Este video fue compartido por la página en Facebook Costa Ballena TV. Según indicó el Ministerio de Ambiente y Energía, esto sucedió el 6 de agosto a las 6 de la mañana, donde un guardaparque en labores de control y protección encontró un turista extranjero dentro del Parque Nacional Marino Ballena, en el sector conocido como Playa Ballena. El oficial explica al turista que el parque que en ese momento se encuentra cerrado y que debe retirarse. El turista se molesta escalando de ahí la situación, hasta convertirse en un enfrentamiento verbal entre ambas partes. Sobre el tema, el viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, dijo que si bien la acción de los guardaparques fue en resguardo del área protegida y en cumplimiento de su deber, lamentaron que la situación escalara la violencia física y que se diera un manejo inapropiado de los bienes del visitante. Indicó que ese comportamiento no tiene excusa posible. Por esta razón, se procedió a iniciar la investigación correspondiente con el fin de indagar la actuación del funcionario para los procesos administrativos correspondientes por parte del área de conservación OSA. Por su parte, Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC, indicó que la institución lamenta el comportamiento de este funcionario, que los funcionarios se han caracterizado por ser correctos en la atención con el público. Desconocen cuál es la detonante de ese estado de ánimo tan alterado y no cuentan a la fecha con los elementos para explicar o justificar este tipo de comportamientos de él o de cualquier otro guardaparques. Además, que deben aclarar que se desconocía los hechos de este evento. A efectos de prevenir esta u otras situaciones similares, El SINAC-MINAE recuerda que los guardaparques tienen autoridad policial, por lo que trabaja en el fortalecimiento de cursos de atención al cliente y mecanismos de actuación ante estos eventos, en donde se agrede verbal y físicamente al guardaparques, con el fin de que la reacción de los funcionarios se apegue a la normativa establecida y con ello se evidencie un trato a terceros conforme a esa capacitación brindada. Asimismo, el viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua, informó que el viernes anterior sostuvieron una reunión con representantes de la comunidad para analizar la situación y buscar una solución a los problemas de fondo que dieron como resultado el lamentable incidente.